Mi motivación a estudiar es lograr sacar mi primaria, que no la podía hacer cuando joven. Entonces ahora que la empresa está dando la oportunidad, quiero aprovecharla al máximo y poner todo de mi parte para poderlo hacer. Es como si uno devolviera el tiempo y al tiempo de volver a los tiempos de escuela, de colegio, sentir ese ambiente, de volver a coger cuadernos. Es como retroalimentar el conocimiento que quise tener y no aproveché esa oportunidad. Ahora que se me da la oportunidad de volver a estudiar, el objetivo principal es hacer el bachillerato, lograrme graduar y ya vendrán cosas mejores, alguna técnica, pensar en alguna técnica. Y con muchas expectativas, porque quiero salir adelante, yo sé que nunca es tarde para uno superarse y esta es una gran oportunidad que no quiero desaprovechar. Es muy importante que la empresa nos apoye en esto y nos impulsa, nos impulsa de verdad que sigamos hacia adelante con este poder. ¡Gracias!